Keaward of Sports here with Muriaga, you're fighting Vasily Lomachenko on a big big card on ESPN. It's your second chance at another world title kind of back-to-back. How does that feel kind of getting so many chances at a world title? ¿Cómo te sientes de tener dos oportunidades seguidas, una detrás de la otra, por títulos mundiales? No, pues contento, contento. Creo que hemos demostrado nuestra calidad, hemos demostrado nuestro boxeo y bueno, vengo de perder con Óscar Valdés, una gran oportunidad de título mundial y ahorita una más, pues agradecerle a Dios y a toda la gente de la Tor Ram y también a mis managers. Estoy feliz por eso, he mostrado mis habilidades de boxeo a todo el mundo y creo que es por eso que me contraté para esta pelea y estoy listo para mostrarle al mundo a la pelea con Vasily y vamos a ver cómo viene. Tuviste una lucha increíble con Óscar Valdés, una verdadera guerra de vuelta y de vuelta. La última ronda, ustedes estuvieron en frente, estuvieron en frente de los otros y tiraron los golpes. Cuéntanos acerca de esa lucha y esa guerra y cómo te sientes de salir de ahí. Dice que tu pelea con Óscar fue una de las mejores que ha habido hasta el momento en el año y que, ¿qué les puedes decir de esa pelea? Que fue una pelea en donde en el último round te cambiaron golpes y se pararon a dar al tú por tú, que fue una gran pelea. ¿Qué les puedes decir de la pelea? No, pues sí, una gran pelea, de verdad que me han dicho mucho que puede ser la del año y bueno, pues no, contento, contento por dar ese espectáculo tan maravilloso para toda la gente de la afición y bueno, creo que en esa pelea he ganado mucha gente y por eso estoy contento. Estoy contento, estoy contento por esa pelea, estoy un poco decepcionado, pero he ganado a muchos fans por esa pelea y estoy contento por eso. Ahora estás peleando a Vasily Lomanchenko, que es un estilo completamente diferente de pelea, pero solo tan especial, si no tan especial. A lot de personas le llaman el número uno peor 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 en el mundo. Cuando ves a él, ves cracks en su juego, ves cosas que puedes tomar en cuenta, ves cosas que te necesitas, tal vez, presionar y sobrevivirlo, ¿cómo combates las cosas que hace en el ring? Vasily Lomanchenko dice que Vasily Lomanchenko es uno de los mejores ahorita del boxeo mundial, que algunos piensan que puede ser el primero del pound for pound, que son los de libra por libra, que si ves algunas fallas en su boxeo que te puedan permitir en algún momento poderte colar un triunfo en su pelea con él. Pues sí, ahorita sabemos de que es un boxeador élite y que muchos lo especulan que puede ser el mejor boxeador del mundo, pero bueno, aquí estamos, venimos a pelear con él, una gran oportunidad y bueno, ojalá podamos apreciar este combate y así poder sacar una victoria. Bueno, sí, sé que todos piensan que Vasily es uno de los mejores en el mundo, y estamos trabajando con mi equipo, así que miramos lo que podemos hacer y lo que podemos mirar, lo que podemos mirar para las cosas que no lo hace muy bien, y tal vez podamos llegar ahí y tratar de hacer la pelea un ganador. Este es tu segundo combate, en una pequeña arena, donde los fans están ahí, son muy fuertes, vas a escuchar a ellos en el ring, ¿es eso algo que estás emocionado por, escuchando a ese fan y ese tipo de apoyo de fans y esa energía ahí, así cerca de ti? Sí, el lugar donde va a ser la pelea es un lugar pequeño, porque seguramente va a estar lleno, que va a haber mucha gente apoyando, que algunos se lo apoyarán a él, algunos se apoyarán a ti, ¿cómo te sientes de pelear en un lugar así? No, contento, contento nuevamente pelear acá en Los Ángeles, ya muchos me conocen, muchos han visto mis peleas y bueno, creo que por eso he ganado mucha gente y bueno, contento, una vez más por pelear acá y por demostrar mi calidad. Estoy contento por luchar en L.A., y la gente ya me conoce y espero estar apoyado en el día de la pelea. Muchas gracias por tu tiempo, mejor de su suerte, y siempre te intertienes a la pelea para ver, y lo agradezco, gracias, muchas gracias Ricardo. Gracias. 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 Gracias.